Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Venga yo te como ando en tres o en cuatro Yo sé que te gusta que te invite a mi cuarto Sé que te gusta cuando sola te canto Te olvidas de los problemas cuando te parto Y si te pones timida yo te invito a un arribo Nenas son mi ney no son mi ribo Los MD de la zorra lo esquivo Quiero volver a encerrarme contigo Y si tú quieres que te dé, dilo solo una vez Que esta noche yo estaré todo lo que no hace él Y nos vamos pa' la cama, beba no tengo otra más Te vuelve a repetirlo otra vez Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada Tu perfume de mi pelo me lo puedo quitar Mami contesta mi mensaje Sé que te estoy esperando con guis pa' que tú relajes Ese buricito pide que yo lo trabaje Me gusta amanecer contigo y besar tus tatuajes Porque tenemos química y eso se nota Baja pa' mi punto que yo te invito una copa Si quieres pasamos ese hielo de boca a boca Que antes que amanezca yo quiero verte sin ropa Beba yo te como en dos, en tres o en cuatro Yo sé que te gusta que te invito a mi cuarto Yo sé que te encanta cuando a sola te canto Y contra la pared tu ese totito te parto Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel no paraba de gritar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada Tu perfume de mi pelo me lo puedo quitar Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel no paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada Tu perfume de mi pelo me lo puedo quitar Ba, ba, bandido En mi piel, en mi piel Veme Veme Reggaeton del web Montana, Montana West Izone Dímelo, Montana Dímelo, Fontana Tú sabes